Teorías de una lunática Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más de teorías de una lunática. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Este segundo vídeo es relacionado con la Navidad. Ya os comenté que haremos tres durante todo el mes. Y bueno, el de hoy es un poquito especial. Yo ya había indagado hace unos meses sobre todo este tema y ahora que personalmente estoy haciendo mi árbol genealógico, me ha parecido curioso indagar sobre el árbol de Jesús. Y bueno, hemos descubierto bastantes cositas. Ya veo que es un tema que vamos a profundizar más en él porque tiene muchas ramas. Pero hoy vamos a hacer un pequeño resumen y a ponernos al día con todo esto. El nacimiento del niño Jesús Hoy en día, el 25 de diciembre, celebramos la festividad del nacimiento del niño Jesús. Pero lo que no nos cuentan en la escuela es que es que hay muchos datos que confirman que ese día no fue su nacimiento. El nacimiento del niño Jesús Empecemos por los padres del niño Jesús, María y José. María, ya en sí, era una niña milagro, ya que sus padres no podían tener hijos y a muy adulta edad resultó que se quedó embarazada Ana, la madre de María. María, la dieron a la luz y cuando María tuvo 12 años aproximadamente, la llevaron con un cura para que éste le concertara un matrimonio. El siervo de Dios decidió que sería José el marido de María. Durante el compromiso, existen varias versiones de lo que sucedió hasta que ésta se quedó embarazada por el Espíritu Santo. Una de ellas explica que María se entera de que una chica de José se ha quedado en estado por el Espíritu Santo y que ya lleva seis meses de embarazo. María, decide ir hacia allá, una semana de viaje, hasta llegar allí, donde pasará tres meses, hasta que ésta le habla. Pasados los tres meses, María regresa con José. Pero cuando regresa, José se encuentra con la sorpresa de que María también está embarazada y ésta dice que ha sido el Espíritu Santo y que lleva en su vientre al Hijo de Dios. Entonces José no sabe bien cómo tomarse la situación y no sabe si continuar con el compromiso. Pero una noche, en un sueño, el Todopoderoso se le aparece y le explica que ese hijo que lleva a María en el vientre deberá cuidarlo con su hija. Entonces, de la noche a la mañana, José decide aceptar como hijo al bebé que María lleva en el vientre. En cuanto a José, debemos decir que no se sabe exactamente qué edad tenía. Puede que fuera de mediana edad, unos 30 años aproximadamente, o incluso que fuera un señor de unos 80 años, adinerado y ya con hijos e hijas. Lo que sí se sabe es que María era adolescente cuando sucedió todo esto. Decida en tirar hacia adelante la relación. Cuando ya queda poco para que el niño Jesús nazca, estos se van hacia Belén, el lugar natal de José, donde van a inscribirse en un censo que los romanos han puesto que se tiene que censar la gente y van para allá. Cuando llegan a Belén, María está de parto y no encuentra lugar donde cobijarse. Es por ello que decide refugiarse en una cueva húmeda y allí es donde da luz al niño Jesús. Mientras está de parto, José está dando vueltas por Belén buscando un sitio donde dormir o a una comadrona. Cuando encuentra esta, se va a los dos hacia la cueva y se dice que allí ven una niebla oscura y que cuando desaparece esta niebla se ve una inmensa luz que sale de la cueva. En otra de las versiones no se dice nada acerca del viaje que María hizo a Judea para ver a... Bueno, de cuando regresó en estado. Llegados a este punto es cuando aparecen en escena los reyes magos. A estos, que hoy en día se les conoce como Merchor, Gaspar y Baltasar, antiguamente ni tenían estos nombres ni eran como los conocemos ahora. Para empezar, lo que se sabe seguro es que llevaron tres regalos, pero no se sabe con exactitud si fueron tres los que fueron allí o fueron menos o fueron más. Estos reyes venían de Persia, ¿por qué se sabe? Por la vestimenta. En esa época, solo en Persia se vestía con pantalón, capa y sombrero picudo. Se da el caso de que si fueron tres, no eran de distintas razas, sino de distintas edades. El de la barba blanca era el mayor, era un anciano. Luego de edad media, iba con la barba oscura. Y el de menor edad era un chico joven sin barba. La cosa es que en Persia es donde se inició también todo lo de los magos. Los magos eran conocidos por ser astrólogos, astrónomos y saber predecir sueños, saber entenderlo. Estos también conocían la profecía de que nacería el rey de los judíos acompañado de una estrella que les guiaría hasta él para llevar los presentes. Y resulta que Júpiter apareció en escena y además a la vez que estaba Aries en la constelación. Aries conocida como el carnero y la que lleva los nombramientos de los reyes. Entonces, todo esto hizo que los reyes magos decidieran dirigirse en busca del rey de los judíos. Llegaron hasta la ciudad del rey Herodes. Guiados por esta estrella, que era Júpiter, haciendo su recorrido. Y no siempre la veían por el camino. El rey Herodes, conocido como un sangriento asesino que incluso llegó a matar a su mujer e hijos para salvaguardar su trono. Ya estaba a una avanzada edad y siempre había sufrido enfermedades. Además tenía paranoia. Cuando sus sirvientes se enteraron de que había unos hombres por el pueblo haciendo preguntas extrañas, se lo comunicaron. Y a éste le dio tiempo de pensar, ya que también conocía la profecía que decía que cuando naciera el rey de los judíos, éste sería quien mandaría. Entonces, su reinado corría peligro. Decidió reunirse con los reyes magos y hablando con ellos, les comunicó que debían ir para Belén. La intención, aunque no les engañó en ese momento, era que los tres reyes magos encontrasen al niño Jesús y luego él mandara a sus tropas, sus soldados, para que lo mataran. Y así, su trono, pues no corría peligro. Los reyes magos llegaron a Belén. Allí estaba Júpiter, que ya había acabado de dar su recorrido y coincidía que estaba pues encima de Belén. La cosa es que le dieron los presentes al niño Jesús y durante la noche tuvieron un sueño en el que se les advirtió de que Herodes les había engañado, que no debían volver a explicarle dónde estaba el niño Jesús, porque éste les había dicho que cuando lo supieran les avisara, para él también ir a darle la bienvenida. Aunque la intención no fuera esa. Entonces los reyes decidieron marcharse por otro camino, para no cruzarse con Herodes. Pero Herodes lo que hizo fue mandar a sus soldados a Belén y matar a todos los niños menores de dos años, porque como no sabía exactamente cuándo había nacido el niño Jesús, pues para asegurarse. Entonces, José también tuvo un sueño esa noche, en el cual se le advirtió y se le dijo, levántate, coge al niño y a su madre e iros para Egipto hasta que vuelva a avisaros. Y él, pues se despertó, cogió a María y al niño Jesús y se fueron para Egipto. Vale, fechas. Gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, se sabe que el 17 de abril del año 6 a.C. Júpiter estaba situada encima de Persia, que es donde estos reyes magos la vieron. Con lo cual, el día que podría haber nacido Jesús no sería el 25 de diciembre, sino el 17 de abril. En la Biblia no se da ninguna fecha exacta del nacimiento. Y además se explica que habían rebaños de ovejas y un par de cosas más que no cuadrarían en diciembre. Los reyes no llegaron de un día para otro hasta Belén, tuvieron un largo viaje. Y se dice que llegarían aproximadamente para el 19 de diciembre, cuando el niño Jesús ya no era un recién nacido, sino que gateaba. Casi que tenía un año. Ya para terminar, vamos a añadir un par de cositas. En referencia al linaje de Jesús, José era descendiente del rey David. Pero claro, al no ser Jesús sangre y reita de José, no se le podía catalogar como descendiente del rey. Pero por otra parte, curiosamente, María también era descendiente del rey David. Con lo cual, sí que es cierto que el niño Jesús, bueno, que Jesús, es descendiente del rey David. Esto por un lado. Por otro lado, en cuanto a los reyes magos, en Alemania, en la Catedral de Colonia, bueno, esta catedral es preciosa, inmensa y está dedicada a ellos, ya que en su interior se encuentra un relicario precioso también. Con los tres cráneos de los reyes magos y sus coronas. Personas que han hecho un estudio sobre todo esto, han descubierto una similitud entre la historia de los tres reyes, que son de distinta edad, con estos cráneos. Ya que la sutura craneal, a medida que pasan los años, se va cerrando más, se suelda. Se suelda, perdón. Y en estos cráneos que hay en la Catedral de Colonia, se aprecia cómo son de distintas edades. Una edad más avanzada, que lo tiene prácticamente soldado, otro de edad media y otro de edad, bueno, más joven. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Todavía queda uno más de esta trilogía de Navidad, de Blanca Navidad. Y también recordaros que para el día 23 de diciembre compartiremos el vídeo de luces en el cielo, que tratará sobre la ufología y todos los avistamientos cercanos que hemos tenido este año. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, yo no lo sé todo ni mucho menos. Datos que tengáis o que queráis compartir, lo podéis dejar en comentarios. Dadle al like si os ha gustado, al dislike si no os ha gustado. Y un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien, hasta el próximo vídeo.